Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero súper bien. Mi nombre es Atalia, por si es la primera vez que me visitan. El día de hoy les voy a compartir una nueva forma de seguir la técnica Fita Gem para definir los rizos. Pero como yo la llamo, Fita Gem súper cargada, Fita Gem Reloaded. Esto porque mi último video sobre la técnica Fita Gem ha tenido muy buena aceptación, pero la verdad es que ese video ya lo grabé hace muchísimo tiempo y pues creo que es hora de refrescarlo un poquito. Y es que saben una cosa, hace poquito vi un video en TikTok más o menos siguiendo la técnica Fita Gem, pero por ahí con un toque diferente. Entonces pues por eso yo también quería compartirles así como mi versión. De hecho, esa técnica la puse a prueba también aquí en el canal. Les dejo el video por alguna parte de su pantalla para que no se lo pierdan. Entonces pues espero que este video les guste mucho. Si es así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, vamos a iniciar. Ok, pues lo primero es dividir el cabello para tener mejor control a la hora de peinarlo. Y de preferencia tener el cabello húmedo. No es necesario tenerlo escurriendo ni súper súper mojado. Simplemente pues mojadito que te permita comprimir bien. Ok, entonces vamos a dividir el cabello. A mí me gusta hacerlo primero dividiendo en dos. Y creo que, ¿en cuántas partes? Cuatro, cinco, seis. Y casi siempre divido en seis secciones. Pero igual pueden ser solo cuatro, como tú quieras. Y esta parte nuevamente la divido por la mitad. Voy a humedecer un poquito esta zona porque siento que de ahí ya empezaba a secar el pelo. Entonces, sí es sentir el pelo húmedo, pero no es necesario saturarlo de agua. Bueno, pues ahora sí vamos a aplicar una crema sin enjuague o un leave-in. Que por ejemplo, también como en México se les conoce a estas cremas como cremas para peinar. Yo voy a utilizar en esta ocasión esta Lagarnier Fructis 10 en 1 adiós esponjado. Porque me gusta mucho cómo huele. Y me encanta que sea un producto multibenificios. Entonces, me voy a aplicar un poquito de la crema. En esta ocasión, como este producto es un todo en uno. Esta cremita va a ser mi base. Y como tal, mi crema para peinar. Si tú necesitaras algo todavía un poquito más concentrado, puedes utilizar ya sea una crema para peinar pesadita. Esta cremita ayuda un buen a suavizar el pelo. Me gusta mucho la sensación. Ok, ahora por cada pedacito voy a ir aplicando gel. En esta ocasión yo me voy a poner este de la marca Texture ID para cabello rizado. Y este pues lo que nos indican es que es supuestamente un gel suavizante. Está muy bonito. Entonces, voy a tomar un poquito del gel. Algo más o menos así. Y por cada sección voy a ir aplicándolo para que no le dé chance de secar. Y pues ahora sí. La técnica original Fita Gem consiste simplemente en con tus manos separar tu cabello. Y de esta forma lograr esta definición. Pero ahora. A mí lo que me gusta hacer primero es asegurarme de tener bien desenredado el pelo. Así que uso un cepillito para quitar cualquier nudo. Entonces, ahora sí con los dedos voy enterrando las manos. Pero ahora el chiste es que voy a intentar enterrar los dedos de la parte de arriba. Y con la mano que queda debajo voy a utilizarla como un tipo tope o una ancla. Y de esta forma lo que hacen ambas manos es que separan más el cabello. Separo. Y voy a comprimir un poquito. Paso con la siguiente sección. Me pongo un poquito de gel. Y separamos con nuestros dedos. Logramos esta separación. Y ahora desde la parte de arriba entierro con mi otra mano. Y estiro. Comprimimos. Y listo. Ahora esto mismo vamos a repetirlo en todo el cabello. Pasamos nuestras manos. Pero como entre más vas subiendo, si tú esta técnica te la haces a ti misma, como que se dificulta un poco. Entonces como que tienes que irte acomodando. Por ejemplo, en la parte de en medio yo entierro la mano de esta forma. Y ya luego la bajo. Y me ayudo con la de abajo. Entonces logro esta separación. Para la parte de arriba mover las manos es un poquito diferente. Simplemente vas a enterrar igual así. Y la otra mano vas a clavarla así. Y el tope ahora lo vas a hacer de abajo hacia arriba. Estiras. Y simplemente compremis. Ahora vámonos con el último pedacito. El cómo vayas enterrando las manos va siendo como mejor te sientas cómoda. Pero lo importante es crear este tope para jalar el cabello. Y de esta manera que ambas manos te den como que el apoyo para crear listoncitos más fácil. Y pues esta técnica está también padre porque si no te gusta usar cepillos de hecho puedes saltarte el pasarlo. Y otra cosita que podrías hacer es que con la ayuda de tu toalla puedes comprimir otro poquito. Esto simplemente ya sea para quitar exceso de agua de producto en dado caso que aplique. Súper. Y pues ahora el paso final es que nuestro pelo seque. Así que yo voy a secarlo con ayuda de mi difusor. Y una vez que esté completamente listo ya esté de vuelta para conocer el resultado final. Así que por favor no se vayan. Y pues así es como queda el cabello utilizando esta técnica. Esta manera de peinar el pelo a mí me gusta mucho porque principalmente me agrega bastante cuerpo volumen. Si bien no es una técnica que por ejemplo a mí me ayude mucho en cuestión a rizos más definidos, más marcados. Porque recordemos que lo que hacemos para activar la forma es estirar y luego comprimir. Entonces yo siento que logro activar la onda de mi cabello pero a la vez como que también la suavizo. O sea como que me brinda al final una textura ahí, una mezcla que me gusta. Y de la misma forma recuerden que cuando solo comprimimos los rizos no alcanzan como a definirse tan parejitos. Pero esta técnica para todos los días, para ayudarte a definir un poquito mejor tu cabello es genial. Y de verdad que logras como que un estilo más peinadito pero sin realmente haberte tardado mucho. Así que nada, nos vemos en la próxima. Espero que esta técnica la pongan a prueba. Los quiero mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós.